Antes, la cuenta de las generaciones antiguas, ya que he tenido hermanos, familiares que han estudiado en este colegio y también yo soy un ejemplo de que este colegio no contaba con estas condiciones que puede brindar ahora. Y me impresionó mucho porque son nuevos techados de la cancha, las aulas tecnológicas que permiten la facilidad en la educación y la mejor calidad. En los años que yo tengo, nunca había visto esta proporción de inversión porque la verdad que en todo nuestro país se están construyendo escuelas, escuelas grandes, escuelas bonitas, escuelas que satisfacen las necesidades educativas de todos los niños y niñas. Y la verdad es que es una gran satisfacción para todos porque todos los niños van a tener un espacio educativo digno.